Se trata de un almacén de electrodomésticos ubicado en las calles Venezuela y La 12, sur oeste de la urbe, que se convirtió en un nuevo blanco de la delincuencia. Según habitantes del sector, sujetos a bordo de un vehículo colocaron un objeto detonante en la puerta de ingreso. Luego lo hicieron estallar y huyeron del sitio. Se escuchó, sí, como a la una, como una detonación. Eso es como quien te dice, bueno, pagas o mira lo que vamos a hacer para la próxima. Como suele ocurrir en la mayoría de los casos, los afectados no quisieron referirse a lo sucedido, tampoco la Policía Nacional. Los primeros, por temor a represalias. Los segundos, para no entorpecer las investigaciones, pues existen videos de cámaras de seguridad que captaron el hecho. Ay, Dios mío. Bueno, confirmo en el Señor y que todo sea para bien de toda la humanidad, pues, porque está muy peligroso nuestra ciudad. Por su parte, los habitantes de la zona solicitan más control. Aquí en el barrio, normalmente, lo que hace más falta es ronda policial. De eso carecemos bastante. Aparte que hay luminarias que no sirven, callejones que hay demasiadas oscuridades. Informó Jorge Salazar.